la paz del señor con ustedes hay momentos en la vida que nos sentimos como se sentían los discípulos de jesús cuando iban en la barca en medio de la tormenta a punto de sucumbir y sentimos que nos vamos a morir los discípulos de jesús le gritaron señor sálvame y a veces nosotros también tenemos ganas de gritar señor ven en nuestro auxilio date prisa en socorrernos sálvanos pero cuando pasa ese momento cuando pasa esa tormenta en la que creíamos que nos íbamos a hundir hay mucha gente que ante un ser querido que muere ante una relación que se rompe dice yo y esto me va a matar ya no voy a poder vivir pero después que pasa siguen viviendo y sabes que se dan cuenta que ahora son en primer lugar más humildes en segundo lugar más agarrados de la mano de dios han aprendido que con jesús en la barca seguiremos avanzando en el mar de esta vida a pesar de las tormentas que tengamos que enfrentar soy salvador gómez y les invito a meditar este tema supera la tormenta el evangelio nos narra diferentes momentos en que jesús estuvo con sus discípulos en la barca o los discípulos estaban en la barca y jesús aprovechó de esos momentos para darles grandes enseñanzas porque no es una casualidad que en todos los momentos que aparecen los discípulos en la barca están enfrentando circunstancias difíciles tienen que enfrentar desafíos y peligros hasta de muerte pero jesús les va enseñando grandes lecciones porque en esos momentos es cuando más se aprende si estás en la crisis creces esto nos puede ayudar a nosotros ayudar porque nos estamos sintiendo así y es que nos está tocando escribir una página de la historia de la humanidad que no es fácil pero nos va a ayudar mucho meditar y lo voy a llevar en la palabra de dios a meditar cuatro momentos específicos en que los discípulos de jesús en la barca en circunstancias adversas aprendieron cosas grandes comencemos la primera historia se llama con las redes vacías está en san lucas capítulo 5 versículos del 1 al 7 esta es la primera vez que el evangelio reporta que jesús se sube a la barca y que los ayuda a superar la crisis que estaban viviendo leo y después entendemos el mensaje estaba él a la orilla del lago genés la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de dios cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes subiendo a una de las barcas que era la de simón le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre cuando acabó de hablar dijo a simón remamar adentro y echa las redes para pescar simón le respondió maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada pero por tu palabra echaré las redes haciéndolo así pescaron una cantidad de peces de modo que las redes amenazaban romperse hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían palabra de dios te alabamos señor como los encontró jesús con las redes lavadas con las redes vacías cansados frustrados desanimados como muchas veces nos encontramos nosotros pero dice la biblia que desde la barca enseñaba y jesús enseña precisamente en los momentos en que nosotros no queremos ni escuchar gracias por estarme escuchando yo sé que usted está en un momento un poco conflictivo y dice yo no estoy para estar oyendo tanto así estaban los discípulos durmiéndose porque tenían sueño cuando jesús les dice vamos de nuevo vamos mar adentro vamos a pescar vamos a llevar esta barca la parte más honda y en ese momento que ellos están así con las redes vacías y desanimados jesús les enseña en primer lugar a superar el fracaso no se queden desanimados no se queden con las redes vacías vamos a remar y vamos hacia adentro cuando ellos ya habían lavado las redes a veces nosotros estamos ya dándonos por vencidos y el señor sube a la barca y dice es tiempo de empezar vamos remamar adentro tira de nuevo la red vamos a pescar vamos a pescar vamos a intentarlo otra vez tenemos que recuperar sacar un nuevo aire ustedes tienen que avanzar jesús está enseñándole a los discípulos lo que quiere enseñarnos a nosotros además les enseña a trabajar en equipo ellos tiran la red y sienten que está muy llena de peces llaman a los de la otra barca vengan para que saquemos juntos esta enorme pesca porque después de superar el cansancio después de superar el desaliento después de intentarlo otra vez vamos a tener resultados que nos van a alegrar estás pasando por ese mismo momento jesús se ha subido a tu barca en el momento en el que tú sientes que tienes las manos vacías que no has logrado lo que querías lograr que no has alcanzado las metas que pensabas alcanzar pero que te está enseñando lo que aprendieron los discípulos a superar esa frustración a superar ese cansancio a buscar y a pedir ayuda para que se vuelva a llenar tu red para que vuelvas a llenar tu corazón de ilusión y de ganas de seguir viviendo que hermosa enseñanza esta primera cuando jesús se subió por primera vez según el evangelio a la barca de los discípulos yo espero que esta vez jesús llegue a tu vida y tú lo dejes entrar subirse y que él te anime para seguir adelante vamos a pasarnos a un segundo momento porque la barca es el púlpito jesús enseña desde la barca y ahora es la tempestad calmada este es el segundo momento este fue tan importante que se quedó grabado en la mente y el corazón de los discípulos que los tres evangelios sinópticos o sea mateo san mateo san marcos y san lucas que son sinópticos porque narran los mismos acontecimientos con diferentes acentos porque lo vivieron pero los tres evangelios narran este acontecimiento ustedes van a ir leyendo cuando busquen en el evangelio pueden buscar san mateo en el capítulo 8 ahí van a encontrar esa narración san marcos en el capítulo 4 yo le voy a leer como san lucas lo narra en el capítulo 8 vamos a leer este segundo momento de aprendizaje que ellos tienen con jesús en la barca san lucas capítulo 8 versículos del 22 al 25 cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo pasemos a la otra orilla del lago y se hicieron a la mar mientras ellos navegaban se quedó dormido se abatió sobre el lago una borrasca y la barca se anegaba y estaba en peligro entonces acercándose le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos él habiéndose despertado increpó al viento y al oleaje que se apaciguaron y sobrevino la calma entonces les dijo donde está su fe ellos llenos de temor se decían entre sí maravillados pues quien es este que ordena los vientos y al agua y le obedecen palabra de dios te alabamos señor que manera de enseñarles y que manera de aprender en medio de la tormenta vamos a ir por partes en primer lugar jesús invita a los discípulos a subir a la barca para ir a la otra orilla oigan cuál es la intención la intención no es meterlos a la tormenta jesús no los mete a la tormenta es vamos a la otra orilla ahora en la travesía en ese recorrido de esta orilla a la otra vienen tormentas ustedes y yo hermanos estamos en la orilla de este mundo y vamos hacia la orilla de la eternidad solamente es un tiempo que vamos pasando mientras llegamos a la otra orilla y en este camino de la vida siempre vendrán tormentas porque hay que ser realistas no estamos caminando entre rosas no vamos en una autopista no estamos en alfombra oye la vida no es para cobardes la vida es una travesía para valientes nuestro camino que tenemos cada paso que damos vamos enfrentando adversidades nosotros no vamos a esperar que todo transcurra tranquilo si estamos en el camino vendrán tormentas vendrán momentos difíciles pero seguiremos avanzando ahora número dos o segunda mensaje aprendizaje escuche Jesús estaba dormido bueno lo primero que podemos pensar es que él estaba fatigado Jesús era un hombre que trabajaba mucho caminaba mucho enseñaba mucho predicaba mucho y los que hablamos mucho y predicamos mucho sabemos el desgaste físico emocional espiritual intelectual que es lograr que los demás tengan su atención esto que estoy haciendo para que ustedes puedan recibir esto es un desgaste tremendo pues bueno Jesús venía de predicar venía de largas caminatas hoy el primer momento que tiene si me deja sentado como yo cuando me subo a un carro inmediatamente me duermo él se sube a la barca y se queda dormido podríamos pensar que era un cansancio natural pero también podría ser a propósito para dejar a sus discípulos que eran pescadores que usaran toda su experiencia todo su recurso todo su su background su aprendizaje y enfrentaran la tormenta con lo que ellos sabían diciéndoles confío en ustedes como lo que le recomendamos a los papás sobre todo a los papás que tienen hijos pequeños y les decimos no le hagas la tarea al niño dije lo que haga su mejor esfuerzo o le recomendamos a los papás que tienen hijos con capacidades especiales no lo vaya a sobreproteger deje lo que haga lo que pueda hacer incluso a los papás en general les decimos no sobreprotejan a sus hijos dejen los que resuelvan que enfrenten eso podía ser también porque Jesús estaba dormido a veces nosotros nos enojamos con Dios y por qué no actúa por qué Dios no nos saca de esta tormenta y por qué Dios no interviene ya mira cuando Dios no interviene te está diciendo que confía en ti porque confía en nosotros confía en nuestra capacidad creativa vamos a encontrar maneras de salir adelante de superar de podernos reinventar Dios confía los que iban con Jesús les dije eran pescadores y Jesús no iba a hacer lo que ellos podían hacer ahora cuando las cosas llegan al límite entonces es la hora de actuar siguiente mensaje ellos acuden al maestro cuando han agotado porque no es que desde al primer momento Jesús los deja actuar los deja manejar la tormenta la situación cuando ellos ya sienten que sus límites llegaron entonces sacuden los diferentes evangelistas como les dije usan diferentes expresiones San Marcos por ejemplo es el que lo pone más fuerte cuando San Marcos narra este acontecimiento le dice señor no te importa que nos hundamos como quien dice a que hora nos vas a ayudar y Jesús está ahí esperando bueno San Mateo es un poquito más amable dice señor sálvanos y San Lucas que leímos dice maestro perecemos cada uno pone la expresión pero todos tocando el límite de sus capacidades cada quien tiene diferentes maneras de orar nosotros también nos dirigimos al señor de diferentes maneras hay gente que hasta está peleando con Dios lo comprendo lo comprendo pero señor por qué no actúa señor por qué ha permitido esto señor usted dígalo como quiera pero exprese su necesidad que tiene a veces Dios permite que toquemos fondo que tomemos contacto con nuestras limitaciones que a pesar de nuestras capacidades sintamos que no podemos sin la ayuda de Dios no voy a poner tantos ejemplos pero hay personas que pagarían lo que fuera para que salvaran la vida de un ser que ama harían lo que fuera para que no se rompiera ese matrimonio que tienen entiendo que hay madres que darían lo que fuera para que sus hijos reaccionaran solamente grite señor sálvanos señor ayúdanos señor ya no puedo más ya tomé contacto con mis limitaciones ahora necesito tomar contacto con tu poder hay médicos cristianos que dice ore por un milagro porque ya la medicina o puede hacer nada ese momento era el que estaban aprendiendo los discípulos para que lo aprendamos nosotros en ese momento Jesús entra en acción y le ordena al viento y le ordena al mar que se calme porque la oración es diversa cualquier forma de orar el resultado fue el mismo vino la calma en ese momento se calmó la tempestad pero san marcos cuando narra ese acontecimiento en el capítulo 4 versículo 40 oigan esto dice cuál fue la lección más grande que aprendieron por qué tienen tanto miedo hombres de poca fe lea por favor san marcos 4 40 por qué están con tanto miedo como no tienen fe y aquí aquí está la ecuación que tenemos que aprender para para superar nuestras tormentas para vencer para no dejarnos vencer en medio de la tormenta cuál es la ecuación tenemos más miedo ponga más miedo igual menos fe cuando tenemos menos fe es que tenemos más miedo pongámoslo al revés más fe igual menos miedo aquí es donde tenemos que equilibrar nuestra ecuación cuando es que tenemos más miedo cuando tenemos menos fe y cuando es que tenemos menos miedo cuando tenemos más fe a más fe menos miedo cuidado que la ecuación que a veces tenemos en la mente es otra pero ponga atención en lo que voy a decir mucha gente dice si tengo más fe igual menos tormenta no 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 en ningún momento aparece esa ecuación no es que porque tengas más fe vas a tener menos dificultades no por más si Jesús va en la barca con ellos hermano si Jesús está con ellos pero no porque Jesús esté con ellos no porque ellos tengan mucha fe se van a librar de la tormenta podemos estar con Jesús podemos ir a la iglesia podemos rezar podemos actuar como buenos cristianos pero de la tormenta no nos vamos a librar porque la ecuación que enseñó Jesús no es más fe igual menos tormenta no más fe igual menos miedo porque el miedo es el que nos hunde el miedo es el que nos paraliza el miedo es el que verdaderamente nos hace daño siempre les he dicho cuando a una persona le dicen tiene cáncer quizá no muere de cáncer muere de miedo porque le invade un miedo que le baja todas las defensas y el cáncer se vuelve agresivo pero si dice bueno ese es el diagnóstico pero yo voy a poder superar voy a ser un sobreviviente voy a dar un testimonio y entonces te armas de fe y tus defensas empiezan a actuar y el tratamiento médico se hace más efectivo por eso dicen unos médicos que será que en esta persona el mismo tratamiento fue efectivo y la otra persona con el mismo tratamiento no le funcionó la ecuación es una más fe menos miedo menos miedo más efectividad del tratamiento hay que aprender esa ecuación porque es la que nos puede ayudar a salir adelante vamos a seguir adelante tercer momento porque este tercer momento es el momento que tal vez usted está viviendo se llama situación límite será la lectura más larga la enseñanza con más aprendizaje porque Jesús puso a los discípulos en una situación de aprender a veces nosotros también en la vida estamos en una situación límite pero es cuando aprendemos más lo voy a leer esto está en el evangelio según san mateo en el capítulo 14 versículo del 22 al 33 es larga la lectura porque es largo el aprendizaje por favor ponga todo su corazón abierto inmediatamente inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar al atardecer estaba solo allí la barca se hallaba ya lejos de la tierra mucha distancia sacudida por las olas pues el viento era contrario y de madrugada vino él hacia ellos caminando sobre el mar los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron y decían es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar pero al instante les habló jesús diciendo ánimo soy yo no teman pedro le respondió señor si eres tú mándame a ir hacia ti sobre las aguas ven le dijo bajó pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas dirigiéndose hacia jesús pero viendo la violencia del viento le entró miedo y cuando comenzaba a hundirse gritó señor sálvame al punto jesús tendió la mano le agarró y le dijo hombre de poca fe porque dudaste subieron a la barca y se calmó el viento los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo verdaderamente eres hijo de dios palabra de dios te alabamos señor que aprendizaje empecemos en primer lugar jesús obligó a sus discípulos ahora sí ahora sí los metió en una circunstancia adversa para darles una serie de enseñanza a veces dios permite dios permite que nos pasen cosas a nosotros donde aprendemos más los discípulos no querían subir a la barca si ya leímos que habían pasado por una tormenta por una tempestad ya leímos el capítulo anterior cuando ellos decían jesús sálvanos que no te importa que nos hundamos jesús iba en la barca con ellos ahora van solos ahora tienen más miedo quizás ya no se querían subir recuerdo la historia de un pesca de un nadador de un buzo de esos que andan en el mar dice que iba nadando y lo siguió un tiburón y él logró llegar al barco donde andaban se subió al barco asustado le preguntan que fue y dice un tiburón me estaba siguiendo toma un poco de agua y se tranquiliza y dice me tiro de nuevo al agua y le dicen porque si anda un tiburón es que si no lo hago no venzo el miedo y si no me tiro al agua ya no voy a querer volver otra vez a hacerlo así que voy al agua y se tira para vencer el miedo eso es lo que Jesús quería los discípulos cuando tormenta no a la barca y los obligó a veces el señor permite verdad que estemos en circunstancias que nosotros no queremos porque ahí empezó una situación límite así se llama hermano ahora va a aprender algo importante los psicólogos llaman a estas situaciones límites cuando la angustia te llena el estrés porque porque tus fuerzas ya no dan porque no encuentras salida eso quiere decir angustia angosto cuando todo se te cierra todas las puertas imagínense lo que dice el evangelio la barca en primer lugar Jesús no va con ellos se acuerdan van solos y ellos van con miedo porque ni querían subirse al barco y van solos Jesús se orando está orando por ellos está preparando la enseñanza para ellos pero ellos ahí van con miedo número dos están lejos de tierra firme cuando san juan narra este mismo acontecimiento en el capítulo 6 versículo 19 dice más o menos la distancia eran entre 4 o 5 kilómetros porque él dice 25 o 30 estadios y cada estadio más o menos era la medida de longitud de 185 metros que estaban más o menos a 5 kilómetros o sea bastante lejos de tierra firme número 3 estaban con el viento en contra con el viento en contra otra circunstancia difícil con el mar furioso siguen la circunstancia con el viento en contra la vela no lo va a sacar si ponen la vela los mete más con el mar furioso no pueden remar porque el remo no les ayuda el mar está y además de noche lotería hoy si llenaron el cartón de de noche nadie los puede ayudar eso se llama situación límite cuando no hay esperanza cuando no hay salida a veces nos encontramos así ya le buscamos de un modo del otro no puedo y nosotros decimos ya no ahora si voy a morir ya no puedo más así estaban ellos y viene la siguiente enseñanza Jesús viene hacia hacia ellos caminando sobre el mar viene oiga bien la circunstancia de madrugada es que sólo el maestro Jesús podía dar esos esas enseñanzas esas capacitaciones que no eran en una pizarra que no eran en un salón que era en la vida tú estás en la escuela de la vida estás aprendiendo Jesús se acerca de madrugada que quiere decir eso que anuncia el amanecer de un nuevo día por muy larga que te parezca la noche que estás viviendo siempre siempre hay un amanecer esta noche larga y oscura va a pasar Jesús anuncia la llegada de un nuevo día cuando Jesús se acerca a tu vida cuando tú recibes a Jesús es de madrugada siempre es de madrugada porque te está diciendo que hoy empieza un nuevo día y este día nuevo es el primer día de la segunda mitad de tu vida no vas a seguir en esa noche no vas a seguir en penumbras ahora vas a comenzar a ver la luz ya empiezas a ver la luz eso quiere decir de madrugada además les enseña que él camina por encima del agua que él avanza a pesar de la tormenta que la tormenta no lo paraliza que él avanza que él sigue caminando a pesar de esa tormenta claro los discípulos no están capacitados para captar eso ellos lo que ven es alguien que viene caminando sobre el mar no distinguen quién es pero lo primero que dicen este es un fantasma porque si fuera un ser humano no podría hacerlo esto es algo sobrenatural eso es lo que quiere decir un fantasma algo que está más allá de nuestra capacidad este es un fantasma y Jesús dice ánimo soy yo no tengan miedo es que el miedo nos hace ver fantasmas hay gente que cuando tiene un problema muy serio me dice hermano ore por mí me han hecho brujería ay mire esto debe ser algo sobrenatural porque estoy sufriendo mucho estás viendo fantasmas porque cuando uno tiene miedo mira fantasmas y Jesús les dice mírenme a mí soy yo soy yo el que está con ustedes el que viene a enseñarles a seguir adelante a pesar de la tormenta el que captó la idea fue Pedro es el mensaje siguiente Pedro dice señor si eres tú porque todavía no han distinguido es que la penumbra la tormenta es muy grande todavía no se sabe pero reconocen la voz señor si eres tú manda que yo camine sobre el agua que avance hacia donde tú estás a pesar de la tormenta él sí entendió la lección la tormenta no debe paralizarnos siempre encontraremos una forma de avanzar Pedro está decidido a avanzar oiga esa es la oración de los valientes porque Pedro pudo haber hecho una oración de cobarde señor si eres tú calma esta tormenta señor si tú estás aquí y eres poderoso sácanos de aquí que se calme ese viento calma las olas ellos no Pedro no pidió que se calmara la tormenta solo dijo señor si eres tú que yo no me hunda en esta tormenta que yo pueda avanzar que no me paralice piensa en orar así señor no te pido que me quites esta tormenta es que hay tormentas que no vas a poder quitar la muerte de un ser querido acabo de estar orando con una hermana que me decía hermano porque no ora para que el señor resucite para que el señor levante y le dije hermana oremos para que tú no te hundas para que tú avances aún en medio de esta tempestad se rompió tu matrimonio tú quisieras dormir y amanecer ya con la persona a tu lado diciéndote perdóname te amo tienes que aprender a vivir no sé en qué momento te encuentres pero ora como valiente señor que yo no me hunda señor que yo no me paralice eso dijo Pedro y Jesús le dijo ven ven vas a caminar sobre el agua se necesita mucha fe mucho valor nosotros no podemos imaginar lo que significó para Pedro dejar la seguridad de la barca y pararse en el agua y comenzó a caminar claro Pedro dejó de ver a Jesús y dice el versículo 30 ahí en el evangelio que estamos leyendo de San Mateo 14 en el versículo 30 dice pero viendo la violencia del viento le entró miedo y cuando comenzaba a hundirse gritó señor sálvame la tormenta no hundió a Pedro él había caminado ya lo que hundió a Pedro fue el miedo dice que dejó de ver a Jesús y se puso a ver el agua y se puso a oír el viento y entonces sí le entró miedo es que ya se los dije tú no mueres de cáncer mueres de miedo a veces el miedo nos invade y eso nos enferma ¿por qué? porque porque nos nos cierra el horizonte porque ya solo vemos muerte solo vemos destrucción solo vemos final pero Pedro sabía porque ya había pasado recuerdan como habían dicho en la primera tormenta a ver si recuerdan en la tormenta anterior que les expliqué cuando Jesús iba dormido lo despertaron y le dijeron ¿cómo? ¿cómo le dijeron? bueno cada evangelista le dijo de diferente forma pero este señor sálvame y Pedro grita ya había aprendido señor y el señor le da la mano y lo levanta y le dice hombre de poca fe recuerdan la ecuación poca fe igual mucho miedo ¿por qué tienes miedo? porque tienes poca fe menos fe más miedo no es más fe menos tormenta la tormenta es igual que la primera esta también es tormenta pero con fe la vas a superar ¿cuánto aprendieron ellos? espero que también nosotros estemos aprendiendo voy a terminar con la última vez que Jesús los vio en la barca eso es otra pesca milagrosa está en San Juan capítulo 21 versículos del 1 al 8 ya Jesús murió en la cruz ya Jesús resucitó se le apareció a los discípulos pero por un momento ya no lo vieron y cuando ya no lo vieron se sintieron solos Pedro sintió la tentación de volver a hacer y hacer lo que era antes y les dijo a sus compañeros me voy a pescar y ellos le dijeron nos vamos contigo se los leo San Juan capítulo 21 versículos del 1 al 8 después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberiades se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el mellizo Natanael el decaná de Galilea y los de Cebedeo y otros dos de los discípulos Simón Pedro les dice voy a pescar le contestaron ellos también nosotros nos vamos contigo fueron subieron a la barca pero aquella noche no pescaron nada cuando ya amaneció estaba Jesús a la orilla pero los discípulos no sabían que era Jesús les dice Jesús muchachos no tienen nada para comer le contestaron no él les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán la echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces el discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro es el Señor cuando Simón Pedro oyó es el Señor se puso el vestido porque estaba desnudo y se lanzó al mar palabra de Dios te alabamos Señor este Pedro siempre impulsivo digo es el Señor yo camino encima del agua es que ya iban aprendiendo hermano yo espero que también en tu vida sea así cada experiencia te va ayudando a superar cada cosa que va pasando te vuelve más fuerte en tu fe a ver veamos las lecciones Jesús está dispuesto a volver a empezar si ellos quieren volver a pescar Jesús está dispuesto a volver a empezar porque vuelven a estar con las redes vacías como la primera vez que dice San Lucas 5 que ya leímos se subió a la barca estaban con las redes vacías ahora vuelven otra vez a estar así pero Jesús no se cansa y dice bueno ustedes necesitan otra pesca milagrosa pues vamos a otra pesca y pescaron tanto que ya no podían sacar las redes a veces nosotros también en nuestra experiencia de vida nos sentimos muy desanimados y no podemos pero oigan esta lección el discípulo amado el discípulo amado que es Juan reconoce al maestro a pesar de la penumbra y de la dificultad dice es el Señor y cuando el dice es el Señor Pedro como estaba Pedro como estaba desnudo porque a veces nos sentimos así nos sentimos desnudos eso quiere decir indignos acuérdense de Adán cuando pecó se sintió desnudo con culpabilidad nos sentimos como como alejados de Dios pero el dijo yo no voy a dejar que esto me aleje se puso la túnica y se lanzó al agua hermano hermana yo quisiera que Jesús en este momento se acercara a ti y te dijera precisamente a través de este mensaje que tus ojos puedan reconocerlo que si tú te sientes desnudo te sientes lejos del Señor puedas animarte ahora a tirarte al agua Pedro se tiró al agua que hermosa expresión se lanzó no esperes no te quedes más tiempo en penumbras Juan lo reconoció Pedro se lanzó es en este momento que Jesús te está diciendo anímate yo vuelvo otra vez acercarme a ti podemos empezar no sé si estés pasando una noche oscura como estaban ellos estés desanimado no quieras ni orar ya no vas a la iglesia ya no quieres ni oír hablar de Dios pero el Señor a través de este mensaje te está abriendo los ojos como al discípulo amado te está invitando a ponerte de nuevo la túnica de discípulo y a lanzarte de nuevo al encuentro de Jesús Padre te damos gracias porque tú en esa barca instruyes enseñas en los diferentes momentos que vamos pasando no importa las tormentas no importa las dificultades tú nos estás enseñando que a más fe habrá menos miedo aunque sigan las tormentas nosotros queremos aprender avanzar en los momentos que nuestra debilidad nos llama a retroceder a ponernos en pie cuando hay circunstancias que nos derrumban te pido Señor que abras los ojos de ese discípulo amado que revistas con tu amor a ese discípulo desnudo que nos llame Señor para que en este momento comience porque una vez más Jesús se acerca al amanecer cada llegada tuya a nuestra vida es una invitación a amanecer y comenzar un nuevo día nos ponemos en tus manos de Padre en el nombre de Jesús con la Virgen María nuestra Madre orando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y los que se van a lanzar al agua dicen amén gracias hermano por permitirnos llegar con el mensaje que le pueda volver otra vez a abrir los ojos y a ilusionarlo a seguir adelante a pesar de todas las tormentas que en la vida tengamos que enfrentar nosotros estamos siempre dispuestos a ayudarlo como Jesús que estaba listo cuando usted quiera y como nos va a buscar pues en nuestro canal de YouTube busque ahí los mensajes que puedan ayudarlo ahí usted suscríbase Salvador Gómez oficial la suscripción es gratuita y usted busque el tema que siente que en este momento está necesitando si usted quiere comunicarse más de cerca con nosotros ahí está nuestro número whatsapp más 503-778-60087 ese número sirve para dos cosas para que nos invite a predicar a su grupo para que usted nos invite a subir a su barca para que usted nos diga hermano venga estamos desanimados denos un mensaje o estamos felices comparta con nosotros hay familias hay grupos hay parroquias que nos están invitando para videoconferencias también puede preguntar cuáles son las conferencias online que nosotros estamos dando a través de la plataforma Zoom tenemos esos conversatorios especiales y usted puede venir a nuestra barca y participar ese es nuestro número de contacto y si el señor pone en su corazón hacer una ofrenda bienvenido gracias ahí mismo en ese número WhatsApp le dicen cómo usted puede ser parte de los que hacen posible que sigamos grabando estos mensajes para ponerlos de forma gratuita en muchos medios de comunicación pero lo más importante es que ore por nosotros porque nosotros siempre estamos orando y trabajando dejando por usted que el señor nos bendiga que no nos bendiga Gracias por ver el video.